Muy bien señoras y señores, todo tiene un final, llegamos al último programa de este ciclo 2014 para La Tocata, un ciclo que nos ha dado muchísimas y enormes satisfacciones, hemos tenido el placer de conocer a fondo a grandes músicos de Santiago del Estero, a grandes bandas que ya están formando parte de lo que seguramente va a ser una gran grilla de espectáculos que tiene programado Santiago del Estero para seguir compartiendo con nosotros y seguir deleitando a nosotros, al público santigueño. Ustedes han podido ver, han podido escuchar, han podido conocer, han podido quizás enterarse de algunas cosas que tienen para contar las diferentes bandas con sus diferentes géneros, con sus diferentes formas de vivir la música, con sus diferentes formas de sentir esto que hacen, este arte que han dejado también un poco aquí en cada uno de los programas de La Tocata que han visitado. A todos, para comenzar este programa antes de presentar a la banda que va a ser el cierre de este ciclo, a todas las bandas, a cada uno de ustedes un millón de gracias. Los dejo con Ave Mantra que va a cerrar este ciclo 2014, el primero, el primero y digo con la total confianza de muchos ciclos de La Tocata por delante. Ave Mantra entonces para todos ustedes, disfrútenlo. ¡Gracias! Ave Mantra Campos Veras, claras, oscuras a la vez Es precariente si lo quieres ver así Rápido y suave a la vez Es dulce y salado si lo quieres ver así Es muy muy débil a la vez Es como el agua y el fuego Es algo sin explicación Que no puedes matar Que si lo ves no lo recordarás Se entreten las peras Es un placer o una adicción Es algo que nunca entenderás Si nunca lo sentiste Es rápido y es mágico a la vez Que si lo quieres nunca lo tendrás Puedes llorar, puedes llorar Pero en este juego no hay tiempo para lamentarse Lame el sol Te digo que todavía me cuesta un poco decir ave mantra Me cuesta un poco Muchos años diciéndole mantra a secas Ahora ave mantra Por más que cuántos años ya van de ave mantra Y tres, seguro Cuesta todavía, ¿no? Sí, cuesta porque obviamente son 17 años aproximadamente Contra tres Contra tres Pero creo que todos acostumbramos La gente se vaya acostumbrando a que ya no es mantra Sino es saber mantra No es por una cuestión propia Una cuestión nuestra Sino por una obligación, digamos, legal Por decirlo así Así que eso nos ha obligado a cambiar el nombre Y nada, seguimos siendo los mismos Totalmente Así que aquí estamos Eso es lo importante Más allá del cambio de nombre A de haberle agregado una sílaba No le quita nada Ni le sobra nada De decir, digamos, al nombre de la banda Lo hace La banda sigue siendo la misma Tiene la misma La misma fuerza La misma ansia Los mismos Todo O sea Por ahí cambiamos nosotros en cuerpo Pero la banda por el nombre no va a cambiar Seguro 20 años Diego Sí, realmente es increíble Un montón Sí, es un montón Lo que pasa es que yo por ahí hablando Pensando Hablando con mis compañeros Que también es Es muy bueno Y por un lado Yo Profundamente por ahí no lo siento tan así Siendo bien sincero Porque Por ahí es Aquí en Santiago es fácil cumplir años Este Y lo difícil es por ahí Este Lo fácil es por ahí es mantenerse aquí en Santiago Lo difícil es por ahí Estar de gira Trascender Más en Buenos Aires Eso Por ahí lo parte La parte por ahí Si podría decirse Negativa Pero sí es un todo un logro Y obviamente estoy muy orgulloso De estar todavía Que exista la banda Pero se entiende perfectamente Lo que Lo que quieres decir Porque quizás Si estuviéramos en otro lugar Con más escenarios Con más público Que disfrute de este estilo tan particular Que ustedes hacen Quizás hoy Mantra Sería otra cosa Porque no les falta Ni tienen que envidiar Nada Ninguna banda Son increíbles musicalmente Así que Entiendo lo que vos quieres decir Pero digo Haciendo 20 años Haciendo música Como mantra Y con un grupo de gente Más allá de que hayan cambiado Algunos jugadores Pero sigue siendo Los pilares del comienzo Uno que he estado Prácticamente los 20 años Yo casi 19 Sandro que estaba mucho Bueno Los 20 años Él Este Bueno Es bastante tiempo Es bastante tiempo Muchas Muchas cosas han pasado Muchos Este Gente que Aníbalo recitales Que No los veo más Que se han casado Que tienen hijos Que son pelados Que son gordos Yo mismo Todo el mundo Va a cambiar Es increíble 20 años es bastante Que sigamos tocando Realmente Casi como Un milagro No sé No tampoco quiero hacer Algo wow Pero Si es importante Para nosotros Es algo wow Perdóname que te lo diga Y quiero No es una crítica Pero vos también Te has perdido de la noche Si bueno La vida te lleva Como te ha cambiado Todo Si bueno Pero son etapas Le pedimos permiso Aquí Lo hacemos público Le pedimos permiso Dejalo salir de la noche Que queremos verlo De nuevo No salgo Salgo Si salgo Sandro no sale solo Sale acompañado Si no No sale Si Pablo Digamos Sigue siendo mi héroe Si Pablo lo hace bien Si Pablo si Voy a tocar Inventa tocar Como Como hacen música Por ahí Que mucha difusión Tengo que operar De sonido No es que tengo Un tirayal De ese sonido Bueno si Es que bueno A mi ya no me quedan Más de eso No hay chance Yo no sé nada de eso Yo tengo que cantar Y hoy con las redes sociales Si no salgo la foto No he cantado Encima te esperan en casa Bueno A ver ¿Cuánto hemos hecho hoy? Si Obvio Obvio Si me quedo callada Porque es una mentira El cielo se abre ante ti Es claro y te sientes bien Respira Profundo Yo no quiero que pase de momento Desejamos el tiempo ahora mismo La verdad es que no se hace al final Porque yo paro Un verdadero sentido aquí Salgo triste a la vez Es un sueño recurrente Si lo quieres ver así Es un bechabú Que no te deja ver Si es pasado o presente Mañana tal vez Me voy a descontar Pensando que lo que vivimos existe Por eso quiero este momento Compartirlo con vos Vivo la vida Vivo la vida El cielo se abre ante ti Es claro y te sientes bien Respira Profundo Yo no quiero que pase de momento Desejamos el tiempo ahora mismo La verdad es que no se hace al final Todo tiene un calor Pero de lo sentido Yo no... ¿Estás bien? ¿En serio lo tengo que presentar como líder? No, no... No, no, no... ¿Líder y conductor? No, no, no... O sea, no... Chicos, no pongan en el... No, porque le van a poner Sandrulla, líder y conductor El que se ha acaparado toda la mina en la banda Eso sí No, para que decir tampoco No, bueno, ahora explicarle porque estamos grabando Estamos al aire, esto es así Este... Se integró a la primera formación Te mandamos un abrazo grande Abrazo para el negro El ratón Jaime tocaba la batería Y Omar Díaz El enano Querido enano, amigos Por suerte todos seguimos siendo amigos Con alguno me veo más que con otro Por cuestiones lógicas de la vida De paso del tiempo Y de qué hacer Y de cada uno Pero... ¿Y vos te quedaste con la banda? ¿Lo has corrido todos? No, no ha sido así ¿No? Me he quedado en la banda Este... Han surgido Por diferentes motivos Que no recuerdo Y... Cuestiones del momento Que uno no ha podido seguir Al año se ha sumado Diego A ese cuarteto Eh... Nos pasó a ser cinco Este... Con Diego El negro hacía coros Ya, Diego se encargaba de la voz Obviamente Y el cambio brusco Ha sido al... Al año siguiente O sea, a los dos años De los inicios de Mantra Que entra... Que bueno, nos dejan Marcelo y el... El negro Marcelo y el bajista Omar Y se suma Pablo con... Con Pinto Sandoval De Elber Y de Yamil Este... Después el próximo cambio Ha sido en el... 2000 Que se suma... Nos deja el baterista Cambiamos de baterista Se suma... Bueno... El baterista de Ramón Ramón Antuz Y quedamos con la formación definitiva Que es la que más ha durado Que es la de... Cuando ingresa Jorge Por ahí en el 2006 Hasta este año Que bueno... Sufrido el... El nuevo cambio que es... El cambio de baterista Se incorpora Lucas Gratamente para nosotros Este... No tan grato sufrir cambios Ni perder un integrante No es cosa fácil Este... Y bueno... Renovando el espíritu con Lucas La alegría Las ganas Y... Comenzando de nuevo Es un comienzo para los cinco Totalmente Eso hablamos Una etapa que... Que inicia Por lo menos así me lo han hecho sentir Uno supone desde afuera Y muy... Muy de... De... Tocando de oído Incluso ignorando Realmente ignorando Porque no sé tocar Ni nunca Nunca he estado como parte de una banda Y dice bueno Acá me es baterista Chicos cuando puedo venir Me he hecho sentir realmente que Había toda una cuestión de... De que... Había que cambiar muchas cosas Había que adaptar muchas cosas Tiene que ver con la adaptación Más que nada Estamos en ese proceso Todavía no lo hemos superado De hecho es nuevo Lucas en la banda Lleva un mes Lo que pasa es que creo que Más allá de lo... De lo buenísimo Que es Lucas Mucho tiempo Con Ramón Es muchísimo tiempo A ver Lo bueno de esto De que se ha logrado en la banda Es que cada integrante De todos los que han pasado por la banda Han aportó lo suyo Y... Y a la vez se va dando Va creando la personalidad del grupo O sea cada uno con lo que ha aportado Estoy hablando de Pinto Del Enano Del Negro Del Ratón Y de quienes estamos ahora en la banda Y ahora sumándose Lucas Es como que aporta Y eso Hace a la personalidad del grupo Obviamente Va a haber cosas que van a ser diferentes Nosotros nos permitimos Y le hemos permitido El mensaje que le damos a Lucas Que se tome las libertades A la hora de sacar por ejemplo Las canciones Porque de hecho no estamos componiendo Todavía con Lucas Las canciones que él tiene que aprender El mensaje es aprender la canción Y no sacarlo al tema tal cual es Eso lo va a permitir ser más libre Y poder desenvolverse Poniéndole Claro que en la banda Sí Pronto también En este momento Descantamos el tiempo Ahora mismo La verdad es que nos hecha a brindar Dos tiros para los Dos tiros para los Los tiros para los Los tiros para los Los tiros para los Los tiros para los